Música Y si el amor apasionado anda todo alborotado Por volver, hoy camino a la locura Aunque todo me tortura, si querés Nos secamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus penas otra vez Llegarías a donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus penas otra vez Llegarías a donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, 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 volver Y volver, 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 volver A tus penas otra vez Y volver, 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 volver A tus penas otra vez